Es un salmón, está grande, aproximadamente 15 libras. Unos 30, 35 dólares en la tienda, sí, 40. Hay más grandes que este. El más grande puede pesar hasta 25 libras. Hay veces que hasta 30 libras. En otras áreas no puedes snaggear. Es permitido nomás aquí, de la Fullerton para acá. Es un gancho de tres hooks. Tienes que estirar y estirar rápido para que tu gancho no llegue al fondo y se te atore. Es un gancho de tres. Cuando el salmón se mueve, se mueve en el cuello o en cualquier parte. La mejor parte de la cacha es el cuello. Las skins son difíciles, así que no se pierdes. Ya, yo soy de India. All the way south part, es called Bangalore. Mostly we do net fishing in India. What you do, you put the net all the way, like with the boat, and make some sound, noise, and throw the stones, something like that, and corner them, and pull them together, like, you know, make the circle smaller, smaller, smaller one, and then one guy goes down, and tight all the net, and come up this way. When you get up, oh my God, how many fish are there? How many fish are there in Chicago? Almost eight years. When I came here, I watched people, what they do, how they do. Then get one stick, stand together with them, and try what they're doing. I called my friends, they said, I'm sleeping, I'm not coming. I said, man, I cannot sleep. Let's do something. I live here in Berwyn. I have a great family. On the weekends, on the weekends, I come. There are times when I come, after I work, when there's a lot of wind, the fishing is good, because the salmon come to here, and there's more opportunities to catch them. Ayer estuvo muy bueno, porque estaba lloviendo, estaba el viento del norte, y eso es muy bueno. Yo voy aquí adentro de la Montrose a pescar con lures, pero es más difícil, porque aquí tienes oportunidad de agarrar más, especialmente el mes de octubre es cuando hay más. Es una bolsa de plástico. Yo pensaba que era pescado. Yo pensaba que era pescado. Yo pensaba que era pescado. Y eso es más, que no hay más de cinco. ¿Tú eat los pescadores que te escuchan? Sí, sí. Tienes muy bien. ¿Cómo te cook los? En el alven. Con el barter. Oren. Ponlo 10 minutos en el alven, y eso es. Tiene que comer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video